¡Ve la nube flotando por ahí! ¡Es repugnante! Dicen que fue ahí donde el Guasún se convirtió... bueno, en el Guasún. Eso es un mito. Hay personas que nacen locas. Él es una de ellas. Se acabó. Gótica está a salvo. Gracias, Furnual. Por todo. Adiós, Jim. A todos los unidades. La mayor amenaza fue eliminada. Es hora de ponernos en marcha y recuperar la ciudad. ¡Ve la nube flotando por ahí! Sobre la verdadera identidad del millonario Playboy, Bruno Díaz. ¡Es él! ¿Seguimos en directo? ¿Estás seguro de querer hacer esto, amo? Debo hacerlo. Solo así los protegeré. Muy bien. Hemos visto a Bruno Díaz, que resulta ser el justiciero Batman. Acaba de entrar a su mansión sin querer... ¡Aro! 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 Así fue como sucedió. Así fue como murió Batman. Un amigo me dijo una vez que los criminales son cobardes y supersticiosos. Que para derrotarlos, necesitas algo que los aterrorice. Ahora entiendo. Nuestro mundo se oscureció con el suyo. Cuando su guerra acabó, pudimos respirar tranquilos. Nos liberó. Para vivir. Para amar. Hubo una investigación, claro. Cientos de sospechosos. ¿Quién mató a Bruno Díaz? Quizá nunca lo logremos saber. ¿Y ahora qué? Los criminales son cobardes y supersticiosos. ¿Qué pasa cuando no tienen nada que temer? ¿Quién protegerá Ciudad Gótica? Ahora que Batman ha muerto. ¡Ey! ¡Oye! ¡Espera! ¡Espera! ¡Socorro! No vendrá nadie, señora. ¡No! Toma su billetera. ¡Fenómeno! Creo que no te enteraste. Batman ha muerto. Con ese aspecto ya no nos asustas. ¿Qué diablos? ¿Qué diablos hay no nos asustan a Caroline? ¿Qué diablos hay no nos asustan a Caroline? ¿Qué diablos hay no nos asustan a? ¿Qué diablos hay no nos asustan? ¿Qué diablos hay en la nación? ¿Qué diablos hay no nos asustan a alguien como así? Pues ya no nos asustan a cabeza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.